9 meses de competición, 24 horas al día, 7 días a la semana. Este es el planning para la Volvo Ocean Race que comienza el próximo 29 de octubre. Telefónica ha presentado al equipo español, el Team Telefónica. 11 tripulantes con gran experiencia, liderados por el medallista olímpico Iker Martínez. Creo que tenemos un equipo muy bueno y creo que sobre todo la motivación del equipo es enorme. Creo que podemos presumir de que la gente que está en el equipo está muy contenta de estar en el equipo, cosa que no es muy fácil cuando los equipos son tan grandes y todos juntos intentamos echar para adelante. Los deportistas recorrerán los más de 72.000 kilómetros alrededor del globo a bordo de una embarcación que cuenta con sistemas de comunicación y navegación de última generación. Telefónica es nuestro patrocinador principal desde hace muchísimo tiempo, con lo cual esto no es un proyecto que empieza hace un año, esto es un proyecto que empieza hace dos ediciones de La Vuelta al Mundo o incluso antes, hace 12 años, cuando nosotros aprendíamos a navegar y entrenábamos para intentar ganar unos Juegos Olímpicos. Tenemos sensación de que estamos ahí, de que estamos bien, en ningún momento nos ha parecido estar en inferioridad con respecto a los demás y eso es lo más importante antes de empezar. Y de lo que estoy seguro es que cada uno va a ayudar al de al lado en el momento en el que la cosa se complique. Y eso es lo que hasta este momento nos puede hacer estar contentos. El resto ya veremos, hay que esperar. La presentación culminó con una comida marinera, cocido marileño de arroz, como las que degustarán los deportistas durante la travesía. La sala estaba presidida por una maqueta del barco y la codiciada copa que alcanzarán los ganadores de la Volvo Ocean Race 2011-2012. ¡Gracias!